La Buena Vida La Buena Vida El asesino todavía está suelto y forma parte de la lista de los más buscados. Y a esto, ¿por qué le llaman la escuelita? Los alumnos nos explicaron todo. Ocurrió así. Hoy martes a las 5.30 por la cadena Tremundo. Tu mundo. Esta famosa sonrisa es una sonrisa Crest. Sí, Crest ha sido la mejor amiga de mi sonrisa desde que era niña. Y hoy uso la Tartar Control de Crest, la que más dentistas recomiendan más seguido. Y la uso porque ayuda a mantener los dientes limpios. Y su fórmula exclusiva ayuda a que el sarro no se vaya acumulando. Bueno, Tartar Control de Crest combate las caries para ayudar a mantener los dientes sanos. Cuando compre pasta, acuérdese de mí. Compre Tartar Control de Crest. Su sonrisa lo vale. Mmm, este saborcito a menta suave es sensacional. Es el de la nueva Tartar Control Smoothing Gel de Crest que combate el sarro y las caries. Y tiene un nuevo sabor a menta suave. Pruébela, su sonrisa lo vale. Esta noche, la pasión contra la intriga, frente a frente. Yo tengo derecho a saber quién es el tipo este con el que vas a salir. María Elena hará lo que yo diga. ¿Qué quieres decir? Esto. Seguir contigo en esta forma. No, señora. Usted está muy equivocada. Yo no le voy a decir absolutamente nada. María Elena, de lunes a viernes a las 7.6, centro. Por la cadena Telemundo. Esta semana, en Velo Negro, Velo Blanco. Va a transferir los fondos de todas las empresas a un banco privado. Y de allí, a un banco de Panamá. Yo sé que aquí hay una chica que se llama Camila Reber. ¿Dónde está, por favor? Se anima al Montenegro, se quiere hundir, que se hunda él solo. Lo que es a mí, esta tormenta no me toca un pelo. Velo Negro, Velo Blanco. Ahora en sus emocionantes capítulos finales. De lunes a viernes, a las 8.7, centro. Por la cadena Telemundo. ¡Viva! Comidas saludables es fácil. Sirva frutas o vegetales en cada comida. Use productos lácteos dos a tres veces al día. Y elija pollo y pescado o cortes de carne bajos en grasa. Al preparar sus alimentos, recuerde usar un mínimo de manteca, aceite, azúcar o sal. Nutra Sweet le recuerda que la salud es lo más valioso que le puede dar a su familia. Hay muchas maneras de endulzar productos, pero una manera más sana es con el ingrediente Nutra Sweet. Nutra Sweet es un ingrediente endulzante con el rico sabor natural del azúcar, pero tiene menos calorías. Por eso lo usan como ingrediente endulzante las principales marcas de jugos de frutas, gelatinas, sodas, yogurts y más de 4.000 productos en todo el mundo. Usted encontrará Nutra Sweet en los productos que tienen este sello en el empaque. Nutra Sweet endulza su vida. Qué triste es amar a un hombre con toda el alma y pensar que otra mujer te lo puede arrebatar. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Su limontero es Claudia, en Marilena, de lunes a viernes, a las 7.6 centro por la cadena Telemundo. Ahora usted puede disfrutar del indiscutible sabor de barbacoa, haga sol o lluvia con el Bonsai Grill. La parrilla que se coloca sobre el tope de su estufa le dará un sabor de barbacoa. Solo añada agua y al calentarse su carne se asa mientras el plato recoge la grasa. Disfrute de jugosos filetes, deliciosos mariscos o camarones yumbos cocinados a la perfección. Prepare vegetales llenos de vitaminas, pechugas de pollo doradas por fuera y jugosas por dentro. Mire a sus gozas chuletas, pero ¿dónde está la grasa? Atrapada en el plato escurridor y no en su carne. La grasa se enjuaga sin necesidad de restregar. Ahora usted podrá disfrutar del rico sabor de la barbacoa durante todo el año con el Bonsai Grill. Por tan solo $19.95. Para ordenar con tarjeta de crédito, llame gratis al 1-800-637-6700. O envíe $19.95 más $4 para manejo y franqueo a Bonsai Grill, Box 666S, Verona, New Jersey, 07044. Sus acciones valen más que sus palabras. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¡Oh, mami, qué lindo, suave y fresco has dejado mi vestido para esta noche! ¡Claro, con Downy! Downy deja la ropa de todos los días, al igual que la de aquellas ocasiones especiales, con esa óptima suavidad y frescura que llamamos ternura, que ningún otro suavizador le puede ofrecer. ¡Hola! ¡Qué flanante está tu vestido! ¡Qué lindo y suave ese vestido! ¡Gracias a Downy! Este vestido me hizo sentir tan radiante, gracias a ti, a tu ternura. ¡A la ternura de Downy! Downy, el único que le da ternura. Ahora, en una llamada de 10 minutos a Inglaterra, MCI le ahorra 53% comparado con las tarifas básicas de AT&T. A Hong Kong ahorre 61%, a Alemania 58%. Presentando amigos alrededor del mundo, la llamada internacional más económica. Simplemente elija a esa persona especial en uno de más de 200 lugares. Ahorre 26% a Argentina. Llame a MCI ahora, antes de que haga otra llamada. En Mundo de Fieras tengo vocación de perversa, interpretando a una mujer de carácter terrible que no se detiene ante nada. Otra fiera, en el hogar de la familia Bustamante, Palacio. Ah, y mi personaje es Miriam Palacio. Mundo de Fieras, comenzando el lunes 6 de julio. Pese a estar sin empleo, mi padre me compró los zapatos que necesitaba. Cuando nos dimos cuenta de que nos habían cobrado de menos, me pregunté qué iba a hacer mi papá. Ahora, al recordar su ejemplo de honradez, lo que me pregunto es cómo fui tan afortunado de tener un padre como él. Sus acciones valen más que sus palabras. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Los golpes, los patazos, los goles, los vencedores, los vencidos, las derrotas, las victorias y sus protagonistas. Los sábados a las 4 de Centro. Con Tony Tirado y René Quiraldo en la mejor, más completa revista deportiva de la televisión. Deportes Telemundo. La primera en noticias, la primera con lo último y lo mejor. Por la cadena Telemundo. Todo un mundo de deporte. Muy buenas tardes. El secretario de Estado, James Baker, justificó a las Fuerzas Armadas de Serbia como bárbaras e inhumanas al pedir a las Naciones Unidas nuevas sanciones contra el bando serbio en la guerra civil yugoslava. Y en Ciudad de México, negociadores estadounidenses y mexicanos discuten la revisión del tratado de extradición entre los dos países. Les habló Patricia Llanillo. Este es Telemundo. Si sábado a sábado se aburre de lo mismo, cambie la onda. Ahora usted puede jugar y ganar con BASTA. Desde su casa, escriba a BASTA. Tío Box 111849. Hayalia, Florida 33010. Indicando su número telefónico y esté pendiente de nuestra llamada. BASTA con Pito Girón y Monserrat Oliver. Este sábado a las 6.05 Centro. Únicamente por la cadena Telemundo. Buen día, despierta. Tu hijo ya regresa y hay mucho por hacer. Con Folgers y su aroma, lo harás todo con ánimo y mucho más placer. Folgers, despierta lo mejor en ti. Folgers es café 100% puro, hecho con granos cultivados en las montañas, donde el clima fresco y el cálido sol hacen que los granos maduren lentamente, para darle a Folgers su robusto aroma y distinguido sabor. Abre los ojos, mira hacia el mundo, y sientes ese ánimo tan profundo. Folgers, despierta lo mejor en ti. Folgers, despierta lo mejor en ti. Esta semana, la buena vida está en todo. Los Tigres del Norte y su LP número 23, con un sonido tropical. La gatúbela en persona. Michelle Pfeiffer nos habla de Balmanderton, de la extrema pobreza al líder del rap hispano. Una conversación íntima con Lisa M. Además, el amo de la danza flamenca, José Greco, hizo más de 60 años sobre las tablas. Y el actor puertorriqueño, Tony Martínez, habla de sus 12 Quijotes. Acompáñenos esta semana, en la buena vida, a las 5 por la cadena Telemundo, Tu Mundo. El asesinato que presenció en su casa ocurrió hace 15 años. ¡Cállate la boca, te digo! Desde entonces, esta mujer vive aterrorizada, amenazada y temiendo por su vida. El asesino todavía está suelto y forma parte de la lista de los más buscados. Y a esto, ¿por qué le llaman la escuelita? Los alumnos nos explicaron todo. Ocurrió así, hoy martes a las 5.30 por la cadena Telemundo, Tu Mundo. Por primera vez en una generación, el clásico de todos los tiempos de Walt Disney, Pinocchio, ha regresado a los teatros. ¡Hola! Eres la pequeña marioneta de madera que quiso convertirse en un niño real. ¡Eso es la cosa, Pinocchio! Ahora, con la ayuda de Jiminy Cricket, ha emprendido una aventura fantástica. Descubre la magia otra vez. ¡Eso es un niño real! O percibela por primera vez solo en teatros. Es el clásico de Walt Disney, Pinocchio, clasificada G. Comienza viernes 26 de junio. Hoy vamos a hablar de la estática. Estática es lo que tiene su vestido, profesora. Y mi mami la quita de mi ropa con Bounce. ¿Con Bounce? Sí, mi mami nunca seca la ropa sin Bounce. Bounce en la secadora es insuperable controlando la estática para que usted y su familia se sientan cómodos y luzcan bien en su ropa. Oye, qué bien te queda ese vestido. Y qué bien me siento en él. La ropa que se pega, Bounce la despega. ¡Atención, amiguitos! ¿Conocen a Duffy? ¿Y a Porky? ¿A Popeye y su lata de espinacas? ¿Al gracioso Piolín y al Silvestre? Estos son los Telemuñequitos de Telemundo. Ahora en español, para toda la familia. Y todos los días temprano en la mañana, de lunes a viernes a las 7.6, centro. Bugs Bunny te invita a empezar el día con mucha y sana alegría. Telemuñequitos. Únicamente por la cadena Telemundo. Esta clase de vida es la que me gusta. Esta noche, la pasión contra la intriga, frente a frente. Yo tengo derecho a saber quién es el tipo este con el que vas a salir. María Elena hará lo que yo diga. ¿Qué quieres decir? Esto. Seguir contigo en esta forma. No, señora. Usted está muy equivocada. Yo no le voy a decir absolutamente nada. María Elena, de lunes a viernes a las 7.6, centro. Por la cadena Telemundo. Esta semana, en Velo Negro, Velo Blanco. Va a transferir los fondos de todas las empresas a un banco privado. Y de allí, a un banco de Panamá. Yo sé que aquí hay una chica que se llama Camila Weber. ¿Dónde está, por favor? Si Aníbal Montenegro se quiere hundir, que se hunda él solo. Lo que sea mío, esta tormenta no me toca un pelo. Velo Negro, Velo Blanco. Ahora en sus emocionantes capítulos finales. De lunes a viernes a las 8.7, centro. Por la cadena Telemundo. ¿A qué edad cree usted que es demasiado tarde? Gracias. 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 Gracias.